¿Qué es el tema de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es el tema de la economía de la economía de la economía? De minimizar esto y poder seguir algún tiempito más, pero nosotros estamos convencidos que nuestra ecuación no es sostenible. Entonces la pregunta es, quizás tú mencionabas Estados Unidos, sabemos cómo opera el Estado americano para poder proteger a la producción interna y según los análisis que uno tiene, es claro que hoy la sustentabilidad o la ecuación positiva está por los subsidios, no está por la propia ecuación. La pregunta es, ¿en el resto del mundo todavía es posible producir arroz a estos precios de valor del mercado mundial? ¿O también hay una tendencia a que estas dificultades que hoy tenemos los países que hemos analizado aquí, esa problemática también está en el resto del mundo? Y veamos como en un momento, y así quedó muy claro en el fin del 90 y al principio del 2000, que si bien la crisis interna del sector rocero uruguayo era igual o peor que esta, veíamos como en un momento, veíamos como en el final del túnel que los valores en el mundo tenían que cambiar porque no había margen para seguir produciendo a esos niveles tan bajos en el mundo. La pregunta es, ¿estamos en situaciones similares hoy o no? Bueno, la verdad que está buena la pregunta y no sé si la voy a poder responder bien, pero es cierto que la situación de estrés financiero de los arroceros en todo el continente, pero básicamente en aquellos países que están expuestos al mercado internacional está comprometida, bien dijiste que en Estados Unidos la ecuación, si uno saca los pagos por las políticas agrarias, agrícolas al arroz, quedarían muchos productores en rojo. Y en parte toda esta situación se da porque hay un nivel de intervención realmente nunca visto hoy por hoy, nadie habla o muy poco se está hablando del nivel de distorsión en el mercado mundial, que no tradicionalmente, y algunos de ustedes habrán estado en el momento que se negoció la OMC y demás, siempre la mira era que los países desarrollados bajen los subsidios, que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón liberen y bajen los subsidios. Siguen subsidiando, pero hoy el subsidio principal no viene de ellos para el arroz, hoy viene de China, hoy viene de India, hoy viene de Vietnam, hoy viene de Filipinas. Si uno va y mira las políticas, más que nada la parte de insumos que tiene, por ejemplo, India, China, todos estos países que te nombré, la política de precios que tiene China, es decir, el nivel de distorsión que hay en el mercado arrocero siempre existió, pero hoy estamos a niveles, creo que serían récord, y de hecho el gobierno americano los está estimando porque ellos sostienen que van a iniciar acciones legales contra ciertos países. Eso obviamente no contribuye a la situación porque todas las políticas en general no es que tienden a reducir la producción, sino que son incentivos a la producción con subsidios importantes, precios de equilibrio menores y países como los nuestros, donde no se subsidia, sino que como mostraba Bruno, se cobra impuestos y se transfiere desde el sector, obviamente estamos completamente al descubierto. Hay algo que históricamente se ha cumplido y se sigue cumpliendo, es casi una ley económica que los países a medida que se desarrollan pasan de transferir desde a transferir hacia la agricultura. Y eso pasó más recientemente en Corea del Sur, fue claro, y está pasando, bueno, ya pasó en China, China hace 10 años atrás cobraba, transfería desde el sector hacia la economía, hoy la transferencia es completamente inversa. Y desgraciadamente eso es una situación que complica a todos los sectores que estamos con fines comerciales y con fines competitivos. Desgraciadamente el arroz ha sido así siempre, no es un consuelo, no es la excusa, sé que no es excusa para nadie, pero digo, es un sector que ha sido distorsionado históricamente. Y desgraciadamente no ha cambiado, cambiaron los jugadores, pero no cambió la situación, más bien empeoró. Así que eso es lo que puedo decir. Yo, en estos 10 últimos años tuve la suerte de poder ir invitado a dar charlas a varios lugares del mundo por el tema del arroz y mucho a Asia. Y ahí estuve, porque tuve que conversar con mucha gente sobre estos temas. Pero me quedó grabado la primera conferencia en la que fui, que justo fue una en Porto Alegre, el año del aumento del precio de los commodities. Y yo me acuerdo que estaban llegando las noticias, estaban llegando las noticias ahí, del tema del arroz, de la prohibición de exportación de India, cuando estábamos en el Congreso. Yo estaba loco de la vida, porque decía, el precio se va para arriba, no sé cuánto. Yo creo que era el único tonto, ¿no? Tonto no sé, pero el único, prácticamente, era un Congreso de Comercio, ¿no? Donde ahí estaban exportadores, importadores, todos esos bolineros, productores, pero muy pocos. O sea, lo más era gente de intermediario. Y yo estaba contento, porque el arroz iba subiendo, y hablábamos, y se iba. Incluso algunos panelistas ahí se la jugaban y decían que se había acabado la comida barata y el arroz se iba para arriba. Y yo lo veía realmente, digo, qué bueno, bueno. Y estaba todo el mundo aterrado. En el Congreso estaba todo el mundo aterrado. Yo digo, ¿qué pasa acá? Después, teniendo esa oportunidad de seguir yendo a muchos de esos países y hablando con gente, es un problema que incluso hoy lo manifestó Álvaro. De los exportadores mundiales de arroz, solamente Estados Unidos, Argentina y nosotros, y no debe haber ninguno más, producen arroz como negocio. Todo el arroz, incluido Brasil, lo hacen por... Y tienen un problema grave entre ellos, ¿no? Tienen ese... y que fue lo que le costó a Tailandia la debacle. Tienen, por un lado, que asegurarle un arroz lo suficientemente caro para que le sea rentable a una masa de productores muy pequeños que viven de eso, de monocultivo, y que si no, se caen. Y a su vez, tiene que ser lo suficiente... En el otro sentido, completamente, de tener un arroz bien barato para que coma la gente. Y eso es lo que explica que, en realidad, el mercado del arroz es el mercado más intervenido y más politizado de cuantos hay. Y aún con los cambios que hubieron en la OMC, digamos, que favoreció a la agricultura de Uruguay, al que menos favoreció todo eso, es el arroz. ¿Por qué? Porque el arroz, si falta arroz en uno de estos países, se cae el gobierno. Punto. Cae el gobierno. Entonces, ahí las cosas se manejan con una lógica distinta. Y justamente, el problema en ese congreso, donde yo estaba loco de la vida, vamos a vender a Robin caro, y los tipos estaban desesperados justamente por el problema ese que tenían, sí, bárbaro, pero después para darle de comer, estaba todo el mundo muy desesperado y los representantes, y tuve la oportunidad de conversar con gente de autoridad de Camboya, de Myanmar, y luego dicen, no, o sea, no hay acá libertad de comercio, no hay. Entonces, yo en ese sentido soy bastante escéptico. Yo no creo que por el lado de los mercados internacionales veamos, a no ser que ocurra algo muy raro, cambios. O sea, sí estoy de acuerdo con esas tendencias que, bueno, va creciendo la población, que incluso y proporcionalmente come menos, pero va creciendo al fin. La demanda de arroz va a ir naturalmente aumentando. Pero, los precios. Yo creo que estamos en un nivel de precios que podrá haber algunas mejoras transitorias, podrá haber algún shock como el del 2008, digamos, pero luego el agua vuelve en el equilibrio y yo creo que nosotros somos tomadores de precios de un mercado politizado e intervenido. Y que por ese lado no tenemos demasiadas chances. Esa es mi visión. Hola, sí, para Álvaro, para que pusieras un poquito más de foco en el tema de la legislación americana, el Farm Bill y todo eso, cómo está y ahora se está discutiendo una nueva etapa, cuál es el pronóstico que tienen en el sector arrocero o cómo podría ser el nuevo periodo. Sí, bueno, hoy la legislación, el programa, bueno, no lo puse ahí porque es bastante complejo de explicar, pero en realidad no es difícil. Hoy el productor recibe, tiene un precio garantizado por ley de aproximadamente 300, si hacemos el número fino, 308 dólares de la tonelada de arroz cáscara. Lo que no quiere decir que lo recibe sobre todo lo que produce, de hecho, el productor no tiene que producir arroz para recibir subsidios de arroz. Es un sistema desacoplado, que es una metodología que se aplicó, que se implementó en la OMC justamente para disminuir las distorsiones supuestamente en los mercados. Entonces, bajo la idea de que el productor produzca hoy en base al mercado y reciba el subsidio en base a su histórico de producción. Así funciona. Entonces, la ley estima, estipula el precio objetivo, estipula el área para cada productor sobre la que se va a estimar, en definitiva, el cheque que va a recibir el productor, ya estipula el rendimiento promedio, aplica una fórmula, se saca el valor. El año pasado, por ejemplo, el precio de Luzda lo terminó estimando en 240 y chirola de dólares la tonelada. Por tonelada de arroz cáscara seco, el productor recibió más o menos 60 dólares de subsidio. Eso es lo que hay, todos los productores arroceros eligieron ese programa que se llama PLC, tenían la opción de otro programa, pero todos fueron por ese programa porque le garantizaba el precio, el riesgo del arroz no está en el rendimiento, el riesgo está más en el mercado, entonces eligieron el programa que los protegía del riesgo de precio. ¿A dónde va orientada? Bueno, como decía, sí, estamos empezando nosotros como facultad, como universidad, dándole el apoyo a los productores y a las organizaciones gremiales para elevar, en definitiva, a los diputados y senadores que son los que terminan negociando estas cosas, pero para hacerlo breve, la propuesta seguramente es que va a seguir el PLC, el programa están muy contentos, los productores arroceros con el programa, más que nada en términos relativos, no tan contentos relativo a la política que tenían antes, que era el cheque estaba firmado y completado tres años de anticipación porque estaba garantizado el margen. Este año, este programa el margen todavía varía dependiendo de cómo se maneje el mercado. Entonces, el productor prefiere la política anterior, pero relativo a otros cultivos como la soja, el maíz y demás, están muy bien. Se espera que mucho del área de soja y maíz, que fue originalmente al otro programa que se llama ARC, que en realidad es un programa de riesgo de ingresos, se pasen al PLC. Entonces, va a haber una competencia muy fuerte por los fondos de ese programa. Creo que lo que se va a proponer inicialmente es que se aumente el precio de referencia incluso, y después los congresistas negociarán. Obviamente, el arroz regionalmente es muy fuerte, los congresistas de los estados sureños son bravos, así que seguramente va a estar buena la pelea, pero si vos me preguntás a mí, yo no creo que haya reducción, más allá de que Trump está hablando de que hay que achicar el gasto, de que esto, de que aquello, en realidad esa es la base que lo votó. Ahora, pronosticar a Trump es más difícil que pronosticar cualquier otra cosa. Entonces, puede pasar cualquier cosa, pero no creo sinceramente que haya una disminución, más bien podría ya haber un aumento. Álvaro, comentabas respecto ahora justo al tema del Farm Bill aprobado por Obama, y que el próximo año hay una rediscusión y que hay netamente un precio mínimo garantizado al productor de 308 dólares por tonelada, que cubre sus costos y garantiza un margen, aunque sea distinto del programa anterior, pero esta es otra discusión. En tu presentación ahí había una proyección de producción sostenida y un consumo sostenido, arriba de un modelo matemático con múltiples variables, básicamente la pregunta, la primera es, en este modelo no hay como prever los subsidios y las trabas comerciales que están alrededor del mundo, que es el centro de las preguntas que estamos haciendo ahora. Me parece que sería difícil de prever, entonces, ¿hay alguna variable en el modelo de proyección de producción que es sostenida y adecuada al consumo, previsto diferente de cambio de las trabas comerciales que hay hoy, o es el mantenimiento del estatus que tiene Estados Unidos, Colombia, India y todo lo demás? Esta es la primera pregunta. La segunda, aún en este modelo no vi ni una variación importante de producción, si ustedes consideran alguna variable climática también, porque dos situaciones importantes de la oferta que condicionan los precios, por ende nuestras, una son los subsidios de todo lo que existe alrededor del mundo y otras veces el mercado del clima, si esto estaba presente en la proyección, y principalmente porque la variable esta americana que nosotros estábamos escuchando ahí, Estados Unidos exporta más de 3 millones de toneladas de padding, del hemisferio ocidental es el gran exportador, o sea, aunque el comercio mundial sea grande, de 40, 40 y poco, se va a crecer poco, en nuestro grande competidor, aunque tú representes el gobierno americano, esto es lo que condiciona en determinados momentos la oferta en la región, nosotros exportamos desde Uruguay, más de mitad de nuestra exportación está al hemisferio occidental y competimos directamente en América Central, en Colombia, en Perú, en Brasil, en la región, con el subsidio americano, o sea, y esta variable probablemente no esté prognosticada, y esto es el impacto que veo firmemente desde el FARC Bill de 2014 de Obama, hubo una depresión de nuestros precios, y el impacto de esta medida que la OMC es implanteable de la forma que está regratada, fue un evento importante, bueno, era esto. Bueno, la primera, lo que presenté acá es, como usted dijo, con las políticas, lo que sabemos hoy de las políticas, no tenemos forma de saber qué va a pasar ni con los Estados Unidos, ni mucho menos con lo que va a hacer China, con lo que van a hacer, esa es una. Lo que pasa es que este escenario es lo que le llamamos el escenario base, después de hacer este ejercicio que lo hacemos anualmente y demás, después sí hacemos otros ejercicios, y bueno, y tenemos publicaciones acerca de escenarios de qué pasará si el Farm Bill cambia, de hecho esas son las cosas que vamos a empezar a hacer ahora, es decir, bueno, el Congreso seguramente nos van a pedir, bueno, qué pasa si el precio sube 10%, baja 20%, qué pasa si las políticas en otras regiones cambian, es decir, ese es el uso principal que le damos a estas herramientas, y, pero para contestar la concreta, no, las proyecciones son en base a lo que sabemos hoy. Y lo mismo con respecto al clima. Lo que yo presenté hoy es clima estable promedio. ¿Qué hacemos para después incluir el clima en los estudios? Es, este modelo tiene un componente estocástico, es decir, generamos una distribución de probabilidad del rendimiento, que es básicamente, podemos hacerlo rendimiento a área, que son las dos variables obviamente que representan o que están afectadas por el clima, y generamos curvas de distribución de probabilidades, muestreamos con procesos de muestreo probabilísticos, y generamos abanicos de probabilidades, como ustedes verán en temas climatológicos, por dónde va a venir el huracán, bueno, por acá es la media, pero este es el abanico. Bueno, eso es lo que terminamos haciendo, porque también el clima, y para ser sincero, cada vez obviamente el clima tiene más impacto. Entonces, si usted quiere, el riesgo de todos estos modelos está en aumento. Ahora, meter el clima en un modelo ya complicado de por sí es sumamente complicado. Lo que estamos haciendo es básicamente trabajar en concreto, ahora estamos trabajando particularmente con un estudiante de Kenia, analizando el mercado del este de África, entonces, bueno, al resto lo mantenemos igual, y para esos países que tenemos particular interés, entonces sí vamos más en detalle, generamos las distintas regiones, porque esa es otra, los costos de producción varían por región, los rendimientos varían por región, con la condición antes de que tengamos la información, podemos hacer un análisis más desagregado. Y había otra, ¿o no? Bueno, y de esa manera es como podemos inferir un cambio de política, cómo afectaría el comercio, el saldo exportable de Estados Unidos, y por ende, el saldo, las posibilidades de Uruguay, de Argentina, de los otros países. Muy bueno durante su presentación, también la dio una muy buena. Abundando en lo que decía Leomar, con respecto a la política de subsidio de Estados Unidos, solo quiero recordarle que en el año 2005, cuando el sector arrocero uruguayo, ACA y Gremial de Molinos, tuvo luz verde para presentar en Ginebra, en la OMC, un panel por la práctica de leales de comercio, el estudio que contratamos, Scott Anderson y Patricio Grané, de Sidney Austin Brown de Estados Unidos, el mismo estudio que le había ganado Brasil, el litigio por el algodón, y a Europa por el de la azúcar, constató que el rice farmer norteamericano, el productor de arroz de Arkansas y de todos los Estados Unidos, estaba recibiendo un 172% de subsidio sobre el precio del mercado, quiere decir que no había mercado. Y evidentemente que en el lugar donde nos golpean estas competencias, en México y en el Caribe, en Colombia, en todos estos países que serían mercados ideales para nuestro arroz de Uruguay. Pero la pregunta era otra, yo le quería preguntar sobre el tema China, afortunadamente la realidad es tan dinámica que a veces, porque me dejó un poco preocupado. Usted analizó estos últimos 20 años de industrialización de China, el recurso agua, cómo viene, porque el arroz de China es irrigado, cómo puede jugar en contra de esa restricción del mercado de importación de China. Sí, yo no la analicé, pero sin duda que es una preocupación, es una preocupación el agua, es una preocupación la contaminación con metales pesados, hubo un estudio reciente, que no recuerdo exactamente la referencia, pero habla de que en China hay de 16 a 20 millones de hectáreas contaminadas con metales pesados, cadmio, ¿verdad? Hay anécdotas contadas y registradas en la literatura de que productores de arroces chinos no consumen el arroz que ellos producen por miedo a la seguridad alimentaria, y lo venden y van y compran un arroz de otras regiones, es decir, la realidad es que eso básicamente lo que hace es añadir volatilidad al mercado, es decir, obviamente si China hoy, es decir, ¿qué pasa si de repente China dice, bueno, de esas hectáreas, arroz contaminado con metales pesados no puede ir a consumo humano? ¿qué región del mundo tiene 15 o 20 millones de hectáreas para venir y contrarrestar el efecto para evitar lo que Bruno decía, hambruna e inestabilidad política? Lo mismo pasa con el agua, y yo creo que el más, digamos, China históricamente se sabe que tiene serios problemas de agua y serios problemas de tierra, China per cápita es el país que menos tierra arable tiene en el mundo, es un país grande pero tiene un millón o 1300 millones de personas, es decir, una base per cápita tiene, si no recuerdo mal, 0.1 hectárea por China, entonces hay un serio problema de recursos en China, otro país que tal vez tiene más problemas más serios de agua, aunque también maneja el arroz en gran porcentaje con agua de lluvia, es India, es decir, si nos ponemos a ver en realidad es un milagro muchas veces que todos sigan dando, porque los sistemas de producción en muchos países asiáticos están sumamente expuestos a los avatares más que nada climáticos, pero bueno, no le contesté la pregunta, pero un comentario nomás acerca de eso. Sí, es una pregunta para Álvaro, la proyección de incremento de precios nominales del arroz a partir del 2020, estaba basada en un incremento en el precio del petróleo, la pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos que justifican esa previsión de incremento de precios del petróleo? Porque hay algunas otras proyecciones que por sustituciones y por acuerdos de cambio climático hablan de una baja, y como es un precio determinante en esa proyección, me gustaría si podías profundizar en eso. Sí, este modelo no estima, este es un modelo de equilibrio parcial, esto no estamos estimando el precio del petróleo, nosotros lo tomamos de consultoras, y la consultora en particular que nos provee estos datos, o que le provee los datos a FAPRI, y FAPRI a nosotros es, el nombre es Global Insights, lo pueden buscar en Google, es una empresa con mucha historia, y que trabaja y que obviamente corrobora con otros, Secretaría de Energía de Estados Unidos, con otras entidades que se dedican a eso, pero es cierto, es decir, si usted miraba hace unos años atrás los precios de la energía, proyectaban a las nubes, empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, en los últimos años, y no sé por qué, habría que preguntarle a ellos, como que están pronosticando un rebote, un rebote en el precio, no sé si es por el lado del uso, no creo, porque hay una sustitución a energía renovable, debe venir por el lado de la oferta seguramente, es decir, toda esta caída de precio de la energía, en realidad fue una consecuencia de Estados Unidos, volviéndose un exportador de gas natural y demás, pero creo que hay preocupación acerca de la sostenibilidad de ese sistema, pero nosotros no proyectamos eso porque no es parte del modelo. Gracias a todos.